Bien, y ahora en nuestro segmento rumbo a Carón de LED, para dialogar sobre su plan de gobierno y la campaña electoral, damos paso a nuestro primer invitado del día, el doctor César Montúfar, candidato a la presidencia por concertación nacional, lista 51. Adelante, Alberto, con la entrevista. Damos la bienvenida a César Montúfar, candidato a la presidencia por concertación. Alberto Franco lo saluda. Le solicitamos esas respuestas más bien cortas, de no más de un minuto, para poder abarcar la mayor cantidad de temas. ¿Nos escucha César? Claro, muy buenos días Alberto, un gusto conversar con usted. Sí, perfecto. Me escuché perfectamente. Muchísimas gracias por su invitación y muy contento de participar en este espacio dirigido por usted. Usted plantea la creación de una nueva constitución. ¿Cuál es el obstáculo fundamental para no poder reformar la actual? Bueno, lo que pasa es que el Ecuador no puede seguir entrampado en tantas reformas constitucionales y políticas una tras otra. Creo que el país en este momento requiere un marco constitucional y jurídico que le permita generar las condiciones de desarrollo, de progreso, de lucha contra la pobreza, de lucha contra el desempleo. Es decir, que permita que el país pueda tener un marco adecuado para avanzar. Y la constitución de Montecristi es una constitución que fue diseñada desde la perspectiva de un gobierno que tenía dos o tres premisas absolutamente anacrónicas y yo diría absolutamente inviables. La primera quizá es que constituyó en el país, más que un estado constitucional, un estado delincuencial. El resultado de la constitución de Montecristi, el resultado de haber generado o construido un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, una función de transparencia. El haber quitado las potestades de fiscalización al legislativo, a la Asamblea Nacional, el haber cooptado completamente la función judicial por parte del Ejecutivo, han tenido como resultado la construcción de un estado delincuencial, un estado tomado por mafias, comenzando por la mafia que gobernó el Ecuador entre el 2007 y el 2017, en la época en que presidió el gobierno el expresidente y prófugo de la justicia, Rafael Correa. Por otro lado, generó un modelo económico centrado en el estado estatista, con rectoría por parte del Ejecutivo, que ha intervenido y interviene en todos los órdenes de la vida económica y social, que igualmente no se compadece con un modelo económico que nos puede llevar hacia mayores niveles de crecimiento, por supuesto, respetando el ambiente, pero que tienen que tener como motor al sector privado. Y por otro lado, también esta constitución creó un modelo centralista, hipercentralista, que revirtió todo el proceso de descentralización que el país había avanzado durante las décadas del 90 y principios del 2000. Es decir, este es un instrumento normativo, constitucional, absolutamente anacrónico, que tiende hacia el autoritarismo, hacia la concentración del poder, hacia el estatismo económico, y además ha generado un estado delincuencial. El que sigamos reformando y reformando la constitución, nos va a llevar a que en los próximos años, el país, y décadas que está, siga perdiendo energía, siga desgastándose en este ejercicio. Por eso yo propongo, tal vez para terminar esta sección, que a través de una consulta popular, el pueblo ecuatoriano pueda escoger entre la constitución de Montecristi y un nuevo proyecto de constitución. Una constitución moderna, una constitución que cambie y corrija todos estos defectos, que mantenga así el estatuto de derechos, la carta de derechos que tiene Montecristi, pero que de allí en adelante nos permite avanzar con un marco constitucional y un marco legal distinto, definitivo. Y eso me parece que es lo que el Ecuador necesita. Sumamente clara su exposición, César. La recuperación de fondos públicos producto de la corrupción es un proceso que debe llevar profundas investigaciones. ¿Usted ha realizado algunas? ¿Tiene indicios que lleven a la ruta del dinero para poder llegar a esa recuperación? A ver, mire, el tema de la lucha anticorrupción tiene que ser visto en perspectiva, me parece más estructural. Aquí no se trata únicamente de perseguir ciertos casos, ciertas denuncias. Por supuesto que hay que perseguirlas, no estoy diciendo que no. Pero si volvemos a lo que yo decía en la pregunta anterior, lo que hay es que desmontar este estado delincuencial que se ha creado en el Ecuador, este estado tomado por mafias que están enquistadas en todo el sistema de la administración pública, fundamentalmente en el sistema de contratación pública. Desmontar, o sea, pasar del estado delincuencial a un estado de derecho. Ese es el sentido de la lucha anticorrupción. De hacer de la lucha anticorrupción una política de máxima prioridad del estado. Ahora, para eso nosotros proponemos tres acciones. Tres acciones. O digamos, iniciativas en tres ámbitos. Primero, la reforma legal. Es absolutamente indispensable cambiar el Código Integral Penal, que fue diseñado por el correísmo para generar un marco de impunidad. Allí nosotros, entre otras cosas, no es la única, proponemos un endurecimiento de penas a los delitos de corrupción. Treinta y cinco años mínimo. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Que hay unos delitos que en tres, cuatro años, quienes han delinquido en el caso de que hayan sido sentenciados, pueden salir a disfrutar el dinero que atracaron al estado. Segundo, planteamos que es necesario el que se cambie el modelo de sistema de contratación pública. Y eso significa cambiar completamente la ley. Esta ley es la que permitió, digamos, a través de distintas figuras dentro de la ley, como decía hace un momento, generar y armar este estado, este modelo de impunidad. En segundo lugar, nosotros planteamos un proceso de fortalecimiento institucional, devolverle las facultades que perdió la Contraloría, la Procuraduría, fortalecer la Fiscalía General del Estado. Pero fundamentalmente, y esto ya a nivel de la función ejecutiva, eliminar esta llamada Comisión de Control, digamos, el grupo anticorrupción, Comisión Anticorrupción que creó la presidencia. Y en vez de eso, establecer dentro, adscrito a la presidencia de la República, una fuerza tarea, un grupo especializado, que esté destinado a limpiar el estado de las mafias que lo tienen en este momento secuestrado. Voy a poner como ejemplo el sector salud. Ya lo vimos durante la pandemia. Cómo todo el sistema de contratación, de compra de medicinas, de insumos, de equipos, está tomado por mafias. Si es que nosotros, en este momento que se va a iniciar, y se tiene que iniciar un proceso tan importante como el de la vacunación, y seguir enfrentando el problema del COVID, mantenemos esa misma estructura. Vamos a vivir lo mismo que en la pandemia. Necesitamos un grupo, un grupo especializado, una fuerza tarea, que no solamente en la salud, sino en todos los ámbitos de la administración pública, se dedique a limpiar el estado de las mafias. Ese es nuestro, eso es lo que hay que hacer. Una investigación profunda sobre el estado. La salud, pero igualmente podríamos decir la banca de desarrollo, igualmente podríamos decir los sectores estratégicos, el negocio petrolero. Eso es lo que tiene que hacer esa fuerza tarea. Y en tercer lugar, el tema de la recuperación de lo robado. Es un tercer ámbito que es muy importante. ¿Qué vamos a hacer? Ahí es necesario que el presidente de la república lidere una iniciativa con el procurador general del estado, con la contraloría, con la fiscalía. Que movilice toda la energía del estado, por supuesto, respetando la independencia de funciones, para que se recupere lo robado. Y en segundo lugar, y eso es muy importante, nosotros planteamos un ejercicio de política exterior. Usted muy bien debe recordar lo que fue la iniciativa del presidente Roldós al inicio del periodo democrático de nuestro país. Lo que se denominó la doctrina Roldós. ¿Qué fue la doctrina Roldós? Fue una iniciativa del presidente Roldós que hizo que el país liderara internacionalmente una política internacional de defensa de la democracia y de respeto a los derechos humanos. A esa doctrina Roldós nosotros queremos agregarle la lucha anticorrupción. ¿Qué significa esto? Que tenemos que unirnos a los otros estados víctimas de la corrupción. Perú, el mismo México, República Dominicana, Panamá, Colombia. Y desde allí desarrollar iniciativas internacionales. Sí, sumamente interesante. Hacia los países, hacia los estados. Donde se encuentra el dinero que nos robaron. Hacia los paraísos fiscales, donde se encuentra el dinero que nos robaron. Claro. Para hacer, en el marco del convenio, de la Convención Internacional de Naciones Unidas, demandas que nos permitan recuperar ese dinero. Y en segundo lugar, hacer que instituciones como la Interpol respeten las sentencias que emiten la justicia o la justicia, en este caso del Estado ecuatoriano. Para que las personas que están prófugas de la justicia sean capturadas por Interpol y sean extraditadas y vengan a pagar cárcel en el Ecuador. Eso es lo que tenemos que hacer. Por ahí es que vamos a avanzar para recuperar el dinero. Doctor Montúfar, sí, lamentablemente se nos extendió mucho el tema y se nos han quedado afuera otros temas que teníamos en plantilla. En una próxima ocasión, pues, estaremos con usted para tratar de completar todas las preguntas que nos quedan sobre el sistema de salud, sobre la educación, sobre la forma de existencia de la Asamblea, la sustentabilidad y protección del medio ambiente. Muy amable, doctor, por habernos atendido a esta hora. Que tenga un muy buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hasta luego.